En un lugar lejano, al norte de mi patria Se tumbó la esperanza, ya y como yo diré Porque bella mujer, condenaste al olvido Quien era el consentido, venida al igual Tu mágico recuerdo, yo tengo en mi memoria Me hallo vida mía, hombre te devolví Suspero yo por ti, mi aire calamada Me angustia la lloranza, y a lo que es a mí A veces por la noche, consigo algún sueño Y cual triste mendigo, que venía a llorar Calmar mi parecer, con tu divino encanto Así volver a amarlo, pues mi guaricite Siguiendo mi destino, mi paso de penumbra Sin alegría alguna, se aranjaron Por culpa de un amor, que tanto yo adoraba Por más que sea ingrata, ay te bebe, ay Por más que sea ingrata, ay te bebe, ay te bebe Por más que sea ingrata, ay te bebe, ay te bebe Por más que sea ingrata, ay te bebe, ay te bebe